Pues me acabas de estrenar el extracto porque iba a reaccionar a la noticia en sí de CryptoBru y sí que me ha salido esto, pero claro, ¿qué fiabilidad tiene esto? ¿Qué fiabilidad tiene esto? Más de esta cuenta, ¿no? O sea, botellazo exclusivo. Fuentes confiables me han hecho llegar este documento que pertenece a CryptoBru Se puede ver cómo lo increpan a pagar sus impuestos Esa es la razón por la que se fue rodando a Dubái Parece que Cerdibru es una bola de proyecciones Yo es que este tipo de cosas que se publican en Twitter y demás, ¿vale? Sí, sí, o sea, fíjate tú, viniendo de esta cuenta tienes que tener las cosas con pinza, ¿no? Luare, no sé si me puedes traducir esto, porfa Pero claro, yo este tipo de cosas que se publican en Twitter, ¿no? Como hoy el propio CryptoBru este Que ya de verdad se está obsesionando, pero con Dalas de una manera brutal O sea, si no tienes necesidad, tu contenido es de criptomonedas, no sé qué Porque sea esto lo único que te da visita, pero ya nivel hoy lo que estaba diciendo, ¿vale? Hostia, pero esto te lo has currado, ¿no? Luare Dice, mira, este youtuber dice que obtuvo información filtrada de la investigación de Hacienda Sobre la diabetes de Dalas con la que según él estaría defraudando España Según mi opinión, ¿vale? Según mi opinión, Hacienda no te puede investigar si tú tienes diabetes Y si estás... A ver, es que esto no es así No creo que pertenezca a esto En todo caso, Hacienda te puede investigar Porque tú no estés pagando los impuestos correspondientemente Y te pillen por X o por Y de que tú estés en España, ¿vale? A mí que... Mira, aquí me pone el tratamiento de una persona con diabetes Sin complicaciones cuesta alrededor de 1200 euros al año según Google Hombre, para que tú vayas, como dice Cristobrú A ver, vamos a ver el clip Para que tú vayas a tu médico de cabecera De la seguridad social en España Tienes que estar empadronado en España Entonces, si tú estás utilizando los servicios... Es que tú no puedes entrar ni a la consulta del médico Si no estás empadronado, entonces no se me ocurre ninguna cosa que puedas hacer Estando en Dubái O sea, es que no hay más O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el Dallas está empadronado en España? ¿O no que no tenía nada en España? ¿Y se han tenido que ir a un vídeo del ISI Que he grabado para decir que llevan no sé cuántos meses aquí? Empadronado y de alta Pero es que no tiene sentido Bueno, a ver, de alta no sé Porque tú puedes ser desempleado Pero bueno, la movida Si este chiquillo está empadronado en España Y va al médico todos los meses Para sacarse una cosa que se podría pagar de su bolsillo tranquilamente Hombre, pues me parece que no ha estado muy avispado entonces, ¿no? O sea, es que no tiene sentido pero por ninguna parte Ya lo estuve hablando esta tarde con Elena, ¿eh? Y en el país donde se encuentra Dallas no hay insulina ¿Sólo en España o qué? ¿Qué es eso? O sea, Dallas no tiene 1.200 euros al año Estamos hablando de 110... 100 euros al... Estamos hablando de 100 euros al mes Estamos hablando de 100 euros al mes O sea, ¿ustedes creen que por 100 euros al mes Este tío se ha empadronado en España Mientras que factura en Dubái Para venir por la insulina Y entrar y salir del médico todos los meses Para que lo vean Yo es que ya son cosas que me dicen No, eh... No, es que defiendes a Dallas Con un vídeo de Dallas se saca el tratamiento de todo un año Con un vídeo no, Karime Con medio vídeo Con medio vídeo Bueno, no sé el CPM y el público que tendrá él Pero por las visitas yo te digo a ti que por medio vídeo Que no tiene sentido La verdad, son cosas... Ya hay acusaciones que ya se... Lo primero es que se va de olla Lo tercero es que sería incluso Una revelación de secreto Y meterte en la... O sea, es que sería literalmente una revelación de secreto ¿Cómo coño has tenido tu acceso a ningún parte médico? Ni nada así O sea, es que no tiene sentido Pero vamos, por donde lo pillen, ¿no? Pero bueno, o sea, si es así Pues sería torpísimo, ¿no? Es Dallas, ¿no? O sea, seguir empadronado en España Mientras que vas a pagar los impuestos en Dubái Para poder llevarte la insulina gratis Estamos en Dubái Y vamos a continuar haciendo la serie de vídeos Que estábamos haciendo en este canal, ¿no? Un canal que te has creado para Dallas Estupendo ¿Qué se ha visto recientemente? Pues bueno, sabemos el tema de que Hacienda ya está investigando a Dallas Review Porque teóricamente vive y reside en España De escondidas para no pagar ningún tipo de impuestos Vive en España escondido Pero yendo al médico de cabecera de la seguridad social O sea, ni siquiera el cabrón se paga un quirón O sea, es que... ¿Qué te digo respecto a esto? ¿Qué necesidad? Os hago un poco de resumen Dallas en 2014 empezó a generar un buen dinero de YouTube Nunca se abrió cuenta de autónomos ni nada por el estilo Y siempre mantuvo todo en negro y bajo tierra No puedes cobrar en negro trabajando en esto Pero vamos, absolutamente ni un euro Absolutamente ni un euro A ver, esto del tema de la insulina Yo ya lo he visto en otra gente Que no voy a mencionar ¿Vale? Pero esto del tema de la insulina Yo lo he visto en gente En ciertas cuentas de Twitter Y en ciertos foros ¿Vale? Me puedo imaginar De dónde sale esta información Y a lo mejor es Que Dallas en algún momento puntual O sea, esto yo siempre le intento buscar la traducción A la realidad ¿Vale? Me puedo imaginar Bueno, la traducción exactamente no Pero seguramente será Algún mes puntual Que no sé qué No sé No sé qué movida ¿Vale? No sé qué movida Yo sí que es verdad que he visto tweets de Dallas diciendo Yo me pago mi propio tratamiento Pero claro Luego, a partir de creo que fue 2017 Se fue a Irlanda Efectivamente se fue Con los pasajes de avión y gastos de transporte Ya serían mucho más de 5k al año No tiene sentido hacer eso A ver, es que la teoría de esta gente Lo que te están contando esta gente Respecto al tema Hacienda ¿Vale? Que además Hacienda les va informando a ellos De todas las investigaciones que van haciendo Y de todos los pasos Para que vayan sacando vídeos en YouTube Y bueno, para que los pongan ahí los en Twitter Pero lo que está La teoría ¿Vale? Si nos creemos todo lo que están diciendo esta gente Dallas estaría en España Viviendo, pagando cero impuestos Porque está facturando en Dubái ¿Vale? Entonces Dallas estaría en España Sin tener absolutamente nada a su nombre Y está escondido en España Pero va al médico todos los meses Para que le haga una receta ¿Vale? Y le metan la tarjeta de la seguridad social La insulina A ver, para que ustedes me entendáis Aquí en España Para tú ir al médico privado Uy, al médico privado Al médico de la seguridad social Que está muy bien Que es el que tienen todos los ciudadanos Cuando te van las cosas bien económicamente Pues a lo mejor pagas un seguro privado ¿Vale? Yo por ejemplo Yo tengo un seguro privado ¿Vale? No cuesta muchísimo tampoco Pero bueno Es algo que para Si estás un poquito más apurado Pues normalmente no Normalmente la gente va Al seguro A la seguridad social Al médico normal ¿Vale? Y entonces lo que pasa es que Todos esos movimientos Y todo eso queda completamente registrado O sea, eso es completamente transparente Para el gobierno Y para cualquier entidad pública O sea, ¿sobre 20 euros al mes, Javi? No, sobre... Yo en mi caso pago 60 euros cada uno En la casa, al mes 60 euros cada uno Pagamos en casa ¿Vale? Al mes Tiene otras muchas comodidades Y temas así ¿Vale? Lo que pasa es que los medicamentos Sí que es verdad Que te los tienes que pagar tú Todo lo que te mandan y demás Hay medicamentos que son con receta Porque necesitan receta Para que te lo den Porque son medicamentos fuertes Lo que sea Que no los puedes comprar tú Si no tienes receta Pero... A ver Es que aquí de lo que están hablando Es de que la seguridad social Todos los meses O sea, de que Dallas va a su médico De cabecera Todos los meses Y le mete en la tarjeta De la seguridad social Tú tienes una tarjeta ¿Vale? Y en esa tarjeta Pues tu médico te mete A mí por ejemplo Mi medicación Porque yo soy un enfermo crónico ¿Vale? Entonces te mete la medicación Y aparte es que te mete Las dosis exactas Para que no compres de más O sea, que no tiene No le ve mucho sentido La verdad No le ve mucho sentido No sé si ustedes No sé si ustedes Me sabéis explicar Cuál sería la estrategia Fui a Irlanda Y estuvo un año en Irlanda Después de irse a Irlanda Él empezó a decir Que ya estaba en Andorra Que estaba no sé dónde No sé cuántos La cuestión importante Tampoco me cuadra Un año en Irlanda A mí me cuadra Irlanda por lo menos Tres La verdad Y te estoy hablando de memoria Porque te estoy hablando De que Irlanda Me cuadra el Dallas Con Nari Anterior y con Nari Nueva Me cuadra el Dallas En Irlanda Porque me cuadra el Dallas En Irlanda Cuando lo filtraron ¿No? Ay mira que enchufe Mira no sé qué Mira no sé cuánto Y me cuadra el Dallas Ya con la Nari Arregla En la casa esa de Irlanda Y demás En los debates Y demás A mí me cuadra Irlanda Como mínimo tres años Es que Dallas A partir de 2018 Que volvió de Irlanda Se quedó en España De ilegal No de ilegal Porque él no puede estar en España Él puede estar en España Obviamente que sí La cuestión Es que si tú pasas Más de seis meses En este país Tienes que pagar impuestos En este país En su caso Ha pasado Todos estos años Desde 2017 Hasta 2024 En España Ahora Técnicamente No sabemos dónde está Ha estado por Francia En un Airbnb Ahora se le ha visto Con una moneda mexicana Podría ser que haya huido a México ¿Quién sabe? ¿Vale? Lo sabrá él O sea Yo no sé ni cuántos meses Llevará en lo de Francia Vamos a ver ¿Cuántos meses? Que eso claro No lo podemos saber ¿Cuántos meses llevará en Francia? O sea Es que daros cuenta De que si a lo mejor En Francia lleva Me lo invento Tres meses Ya no ha hecho seis En España este año ¿Me entendéis? Para tú Facturar en España Tienes que estar seis meses En España Si tú estás más de seis meses Al año en España Tienes que facturar en España Pero claro No lleva seis meses en España Contando con que llevará No sé cuántos meses en Francia A ver de todas las veces Las veces que haya ido a Dubái Que se haya ido a casa de su prima Que no sé qué Que lo tiene Con todo el respeto Pero Javi tiene una justificación Para evitar dudar O criticar a Dalas Chato Con todo el respeto Pero eres tonto Si te estás creyendo Que una persona Que está facturando en Dubái Se está viniendo aquí por aspirina Con todo el respeto ¿Vale? Pero se te va la olla Y eres muy tonto ¿Verdad? Es que claro Que hay que justificación Es que siempre hay que ponerlo en duda Y sobre todo Cuando estás cruzando de tontería De verdad Ahí ya Estamos un poco perdidos todavía Pero la cuestión importante Tú De 2017 A 2024 Son siete añazos Has estado ganando Mucho de YouTube Muchísimo de YouTube Y pagando Cero impuestos Tu polla gorda Ya está Cuando tú pagas Cero impuestos Y cuando la multa Básicamente tendrías que haber pagado 120.000 dólares De O euros en este caso ¿No? De impuestos Y no los pagas Ya es multa de Me dirás que si Dalas Tuviera algo en desorden No lo habrán dicho ya Hacienda no es de esperar A cobrar las irregularidades Pero es que mira Hacienda Inmediatamente Te localiza Inmediatamente Si tú te compras una casa nueva Inmediatamente Hacienda Ya lo sabe Si tú alquilas un piso nuevo Inmediatamente Hacienda Ya lo sabe Estamos hablando de una persona ¿Ha dicho multa de prisión? Ha dicho multa de prisión Es de O euros en este caso ¿No? De impuestos Si no los pagas Ya es multa de Ya es multa Y además expedición Ah bueno la corregió La corregió Pero que Que no O sea que estamos hablando De una persona Que ha tenido juicios Aquí en España Tuvo el juicio este penal Ha tenido juicios penales Que ha puesto él ¿No? Ha tenido juicios civiles O sea que no tiene sentido Tiene abogados en España O sea que no tiene Ni sentido Dice por ahí Cero Javi no tienes ni idea Yo soy diabético Y te ponen la insulina Y pastillas una vez Y no tienes que ir nada Al médico nunca más Si es una diabetes Que no necesita supervisión A mí por ejemplo En mi caso Si que cada No cada mes Pero cada dos meses Más o menos Si que tengo que Llamar al médico Que me actualice la tarjeta Porque te meten en la tarjeta Lo justo que tú necesitas Las dosis que tú necesitas Entiendo que para que no Lo malgaches O para que no compres de más Y lo vendas No lo sé Algo así ¿Vale? Pero que lo veo Bastante improbable Vamos ya esto O sea yo no te voy a poner La mano en el fuego Nunca por nada Que no son mis cuentas Y mi vivienda Y mi factura ¿Vale? Evidentemente O sea si el día de mañana De repente va a salir Algo de Dallas Que yo no sepa ¿Vale? Pero me parece Una puta fumada de porro O sea esto ya me parece El problema de esto Pues mira El problema de esto Es que ya en Twitter Pues tenía medio millón De reproducciones ¿Vale? El hilo que ha hecho este chaval Aquí ya tienen mil likes Mira si os dais cuenta Mil likes contra 12 ¿Por qué? Pues porque sí Ya está Toma por culo Es como el tema De los contratos Toma por culo Los contratos son Tony Pardo Muchísimas gracias Rey bienvenido Los contratos son turbios Los contratos le prohíben A las chicas Que cuenten sus abusos A la policía Estás tremendo Son las dos cosas ¿Vale? Entonces podemos saber Que Dallas en todos estos años Ha generado mucho más Y debería haber pagado Mucho más de 120.000 euros A Hacienda Cosa que no ha estado pagando ¿Vale? A partir de ahí ¿Cómo sabemos que Dallas Ha estado en España? Pues bueno Muchas cosas ¿No? Ya estuvimos hablando De el tema de la casa Que tienen en Santa Susana El tema de que Tú puedes tener O sea no sé ni cuántos Youtubers conozco Que tienen casas En varios sitios de España Ofelia un beso Muchísimas gracias Ofelia Mira mi Ofelia Ofelia Mira Ofelia ha puesto la barra Con objetivo nuevo Porque hemos pasado los 3.000 3.112 El récord de este canal Lo estuvimos viendo allí Y eran 3.370 ¿Vale? Si todo el mundo fuera Ofelia Ahora mismo 2.000 personas que hay Y todo el mundo dieran Un miembro 10 o algo así Esta misma noche Llegamos a los 4.000 miembros Y rompemos el récord De todos mis canales ¿Será en la chavalería? ¿Será en la chavalería? ¿Ustedes qué creéis? O sea ha venido Ofelia A echaros una mano Que denunció a la Serren Por ir a su casa De Santa Susana Cuando ellos se supone Que no tienen nada ahí Y que no deberían de estar ahí Que pueden tener la casa Que les dé la gana Es que no tiene sentido Y pueden venir a la casa Cuando les dé la gana Mira nuestra Ofelia Dice por los 4.000 Vámonos Vámonos El tema también De los vídeos de Lizzy Hay un montón de temas ¿No? Pero los vídeos de Lizzy Cada cuánto sube vídeo Lizzy Que no son pruebas De verdad familia Así es que con esto parece Que yo estoy poniendo La mano en el fuego Por el Dala Pero que yo no pongo La mano en el fuego Por nadie Pero es que no son pruebas La verdad Y más teniendo en cuenta De gente que recorta Y que tal Lizzy te sube un vídeo cada Mira A veces cada dos semanas A veces cada mes A veces cada dos semanas Y a veces cada mes Y tú de aquí me sacas Y tú de aquí me puedes Garantizar Que todos estos vídeos Se han grabado El mismo día Que se han subido Y no ha grabado Varios vídeos una semana Y los ha ido subiendo Durante el mes O sea que no tiene ni sentido Es que esto no es prueba ninguna Los vídeos de Lizzy No son pruebas ninguna Son vídeos grabados Satanás un besito Hoy sacamos uno más Y es uno que no había comentado Hasta ahora Y es el tema Muy sencillo De la diabetes De Dalas Review Y de ahí viene un poco El título Título y miniatura Que veis en el vídeo Vamos a hablar un poco De todo esto Empezamos Básicamente Dalas Review Se le ha pillado De esto No puedo enseñaros pruebas físicas Ahí me vais a tener que creer O no Simplemente No hay ningún problema Te creemos hombre Si es contra el Dala Te creemos del tirón La insulina le sale gratis Se la están pagando Todos los españoles Imagínate cada español Poniendo una peseta Como Lola Flores Para insulinar a Dalas Pero bien que él mismo No quiere pagarlos De hecho Dalas nunca Se hizo autónomo en España Y no ha pagado impuestos Desde 2014 Se tiene que presentar Mensualmente a su médico De cabecera Para que le recete Más insulina Y tiene que ir a las farmacias Regularmente a por ellas Hostia Esto me parecería Si trabajas Las pastillas Las tienes que pagar En España Si trabajas Las pastillas Las tienes que pagar ¿A qué te refieres con eso? Hostia es verdad Autolike Escúchame A ver ¿Esto qué es? Tipo 1 Y aquí te lo va a contar él Pambi supremo Se entiende verdad? Quiere decir Él tiene diabetes tipo 1 Y tiene que pincharse insulina Cuatro veces al día Entonces hasta aquí todo bien No me estoy metiendo Con los diabéticos Ni nada por el estilo Tampoco sé extremadamente Mucho de la diabetes ¿Vale? Y además llevo yo Muchos años fuera de España Por lo cual puede ser Que alguna cosa de las que diga No sea 100% correcta Ah vale 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 familia Que puede ser que alguna cosa No sea 100% correcta Vale 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 Perdón Entonces ya está Como el otro día Cuando dijo lo del abogado Y recortó el trozo Que le gustó de la ley Pero quitó la parte En la que te decía Que era mentira Lo que él estaba diciendo Bueno no pasa nada Vale No 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 Escúchame Puede ser que todo No sea el 100% correcto ¿Vale? Aquí no puedo enseñar nada Porque ya si entra El secreto médico ¿Pero es que me estás diciendo Que un médico Se ha metido en la ficha del Dallas? Es que si esto fuera verdad Aquí habría un delito Si esto fuera verdad ¿Vale? Vale hostia El puto Dallas Llevándose la insulina de aquí ¿No? Pero claro Si esto fuera verdad Dallas pone esta misma noche Una denuncia En la misma comisaría ¿Vale? Porque esto sí que sería Un delito público Y si hay un médico Que se ha metido En el historial De sanidad de Dallas Para ver que está haciendo esto Eso está registrado O sea Esto es como la policía La policía Y la seguridad La sanidad Trabaja igual En este sentido ¿Vale? Para tú meterte en las fichas policiales Y para tú meterte en el historial policial De alguien ¿Vale? ¿Pero qué dices Javi? ¿Será que no hay mil maneras Que no sean lo que tú dices Para comprobarlo? Sí Tony Dime las mil maneras ¿Quieres subir en llamada Tony? ¿Se puede ver el historial De sanidad de alguien Sin tener Una clave de acceso? Porque fíjate tú Que hasta donde No quieres subir Tony Pero si me has dicho Las mil maneras Fíjate tú ¿Me vas a descubrir aquí Una cosa nueva? Venga a ver Vas a subir Tony Me lo cuentas Ahí tienes el teléfono Me llamas Y me lo explicas Por lo menos una Una forma A ver cómo se hace Pero si puedes saber Si alguien va a una farmacia Sí claro hombre Me puedo sentar en la puerta De todas las farmacias de Barcelona A ver si entra Dala Tu polla gorda ¿Esa era una de las mil Que me ibas a dar? ¿Toni? ¿Que puedes saber Cuando alguien vaya a una farmacia? Tony de verdad Y esta es a la gente A la que engañan esta gente Y con la que juegan Y mueven mucho Mueven mucho Mueven muchos números Las difamaciones estas mueven mucho Tú no puedes ver El historial clínico de alguien Tú no puedes ver El historial de salud de alguien Igual que la policía Funciona igual ¿Qué historia tiene Dala Si este tío que lo acosa? No Simplemente este era uno Que antes decía Que el Delos era un estafador Pero cuando vio Que el Delos se metía con el Dala Le daba visitilla Pues se metió en el ajo también Yo lo sé Lo típico De todos los que se meten con el Dala Pero tú Si yo me entero Que se filtra A un parte médico mío Por ejemplo Que alguien ha tenido acceso A alguna información mía Policial O de juzgado O de sanidad Que funcionen igual ¿Vale? Eso se queda atrasado Y se ve qué usuario A qué hora Por eso está el delito De revelación de secreto Por eso te digo Que si esto es verdad Si yo fuera Dalas Y sospecho de que esto es verdad De alguna forma ¿Vale? Yo cogería y denunciaría Así que sí Por lo penal Porque queda registrado Quién es el que se ha metido A ver la ficha de La ficha de sanidad ¿Me entiendes? Entonces aquí Entonces tú me estás reconociendo Un delito de revelación de secreto Para imputarle a Dalas Otro delito Eso es para empezar ¿Vale? Yo no sé si esto que está contando Es verdad o mentira Yo creo que esto es mentira Evidentemente Porque me parece una gilipollez ¿Vale? Entonces Cristobru aquí lo que está haciendo Es reconocer un delito O bien de él O de alguien Que se lo pasa ¿Vale? Pero no le importa Que alguien cometa un delito Para que le mande esta información Para imputarle a Dalas Otro ¿Me estáis entendiendo? Claro Siento las inexactitudes Sobre el tema Ni tengo diabetes Ni conozco a nadie Que sea diabético Y llevo años fuera de España Pero la idea es clara Sin ser residente español No puedes tener acceso A todo esto Claro Pero es que no puedes ni entrar Dentro de la consulta del médico Que a ti lo primero que te hacen Cuando vas a coger una cita del médico Es pedirte la tarjeta De la seguridad social Y que si tú no la tienes No puedes entrar en la consulta del médico Es que no hay más Vamos A no ser que Dalas sea gilipollas Y tenga seguridad social aquí en España Y esté empadronado Javi No te das cuenta Que las formas son muy simples Mira La primera es armar La segunda La mini Apurate viejo sabroso Tengo contrato Y no te puedo contestar a eso Tengo contrato Y no te puedo contestar a eso Y bueno Respecto a esto No tengo ni puta idea Este documento está certificado Por la misma gente De Nitro Launcher ¿Me puede traducir esto? Luares Por fin Dice Lo increpan A pagar sus impuestos Esa es la razón Por la que se fue a Dubái Sería la polla Esto Javi Oliverga Subiste al nivel 15 ¿Qué polla es eso? Dalas devuelve la insulina Mira yo esto ya De verdad O sea ya no solamente Tiene que devolver lo de Pambis Tiene que devolver ahora también La insulina Es que esto es tremendo Tomeu Muchísimas gracias corazón Ha regalado 20 miembros No me había dado cuenta De los 10 anteriores Perdóname Soy un capullo Perdóname Soy un capullo tío Mil gracias tío Mil gracias por esos 20 miembros De verdad Me haría mucha ilusión Que esta noche Llegásemos a los 4000 miembros Lo pasa que no sé Si seréis capaces ¿Qué podríamos hacer Si llegamos a los 4000 miembros Esta noche? Porque la verdad Me gustaría dejar El máximo contenido posible grabado Quiero tratar los temas De la salsería Y quiero grabar Algo para telesalseo tío Entonces no puedo Prometeros mucho Para inmediato Pero si para cuando vuelva La mini tío Dejarme con la mini coño Quiero chisme Mini mini coño Ya la montaremos Aquí está joder Aquí la tenemos El dale al cabrón Ahorrándose el paracetamol Pero esto seguramente Lo habrán dado como super Por algo serio Esto de Cristobrú Lo han tomado como algo en serio La gente está diciendo Porque claro Yo veo aquí que el vídeo Tiene más Vamos No tiene casi dislike Menuda educación Más lamentable Debe haber recibido Gana mucho dinero Con contenido tóxico Y scam Y no paga impuestos En España Como de tacaño Hay que ser Para arriesgarse A utilizar la seguridad social A pesar del riesgo Que te piden Esperamos que esta carta Te encuentre bien Como parte de nuestra Revisión periódica Hemos identificado Que existen obligaciones Tributarias impagadas Bajo su nombre Que aún no ha resuelto Relacionado con el año fiscal De 2023 Es importante tener en cuenta Que el cumplimiento De las obligaciones tributarias Es obligatorio Según la ley japonesa Revise su cuenta de impuestos Pero esto ¿Cómo podemos saber Si esto es real? ¿Hay alguna forma Que podamos saber Que esto es verdad? ¿Tú te imaginas? A ver ¿Tú te imaginas Que esto es así, tío? Me vale verga Hombre, a mí me vale verga Completamente Claro, es su problema Si él quiere ir de país en país Es su puto problema Pero, hombre Que sería la puta polla ¿No? Sería la hostia Que con el coñazo Que están dando De repente el tío Está haciendo triquiñuelillas también O sea, ojo a ese melón, eh Javi, se lo preguntas A Chiqui Montero Y ya está Pero, iros al carajo O sea, ¿quién es Chiqui Montero? ¿Quién es Chiqui Montero? ¿Y por qué no está limpiando Mi cocina? No, 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 no ¡Gracias!